La fundación surge a partir del asesinato de mi hermana, que era una antropóloga social, fue asesinada por gente del Estado Mayor Presidencial, concretamente del Departamento de Seguridad Presidencial, y en la búsqueda de la justicia fue que se creó la fundación cuando se me concedió el premio Nobel Alternativo de la Paz, y los objetivos, el área de acción de la fundación siempre ha sido justicia, seguridad y derechos humanos, obviamente en la lucha contra la impunidad de cualquier tipo. Usted mencionaba que los observatorios realmente están ejerciendo un papel de monitoreo, nada más, ¿qué se espera realmente de un observatorio? Bueno, muchas veces muchos montan lo que llaman un observatorio, pero lo que hacen es un monitoreo, pero no hay tal vez una exigencia sobre la calidad de información que se está recopilando, las estadísticas no solamente son estadísticas, nada más, puras, si estas no tienen una interpretación, cuál es el abordaje que le estamos haciendo al problema o al fenómeno que se está observando. Entonces, de ahí la idea o la importancia de ir articulando los observatorios que existen para ver cómo vamos mejorando o subiendo la calidad de aquellos que pudieran estar todavía muy bajos, porque lo que se espera es una discusión realmente multidisciplinaria, de análisis con distintas perspectivas y poder tener una incidencia realmente en las políticas públicas que sean mucho más acertadas, ya sean públicas o locales, para que sean más acertadas al fenómeno que se está observando. Yo diría que a partir de los acuerdos de paz, sí diría que los ganadores de este conflicto fueron los pueblos indígenas. Y digo los ganadores porque ya estaban totalmente invisibilizados. Y en los acuerdos de paz lo que hicieron fue visibilizar al pueblo indígena, a todos los distintos pueblos indígenas, pero no ha sido suficiente con visibilizarnos. En la práctica y todo aquello que tiene que ver con la inclusión de derecho y de hecho como ciudadanos, todavía está muy lejos porque sea una realidad, aunque algunos pasitos muy lentos se han ido tomando y como te digo por lo menos se ha visibilizado. Pero yo diría que todavía falta mucho camino por recorrer, hay toda una mentalidad cultural que hay que cambiar. Y no es fácil, incluso ahora que el presidente de Guatemala estaba planteando las reformas constitucionales, alguien del sector económico al no entender la importancia de la inclusión de pueblos indígenas de una manera, y lo estaba diciendo en serio, muy sarcástica, dijo bueno entonces como son 22 pueblos nosotros tendríamos que tener 22 menos. Eso para decirte 15 años después, el tema no se ha asimilado y todavía no hay una visión todavía de incorporar realmente a los pueblos indígenas, yo diría a la ciudadanía, que se convierta realmente en ciudadanos. Yo diría, porque muchas veces cuando la gente está haciendo monitoreos y les preguntamos, determinamos que son monitoreos y no observatorios, le llaman ellos observatorios, lo que no quieren es profundizar muchas veces en la discusión y solamente sacar una denuncia o un análisis muy superficial. Entonces yo diría que eso precisamente no es un observatorio. La idea sí es tener una visión integral del fenómeno que se observa con distintos, bueno, con la visión multidisciplinaria para hacer propuestas integrales e incidir en la política pública. El observatorio o el monitoreo de un fenómeno como tal, vuelvo a insistir, no solamente debe servir para la denuncia, sino que realmente para mejorar, para incrementar la calidad de la discusión y obviamente como resultado un beneficio ya sea para nivel local o ya sea a nivel nacional.